Soy más de las doce una noche más Con la misma gente en el mismo lugar Me pido una copa dispuesto a bailar La música suena y de repente Y ahí estabas tú, radiante, tan perfecta Rompiendo mis esquemas y supe que eras tú Quiero tenerte cerca, cerca, cerca Esta noche es nuestra Esta noche es nuestra Esta noche es nuestra Esta noche es nuestra Tu forma de hablarme es tan sensual No importan las horas, sin ellas tú estás Si tú me permites, te quiero enseñar La única forma de demostrar que Sigue siendo tú Radiante, tan perfecta Rompiendo mis esquemas y supe que eras tú Quiero tenerte cerca, cerca, cerca Esta noche es nuestra Esta noche es nuestra Esta noche es nuestra Lleta, llorga, 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 llorga llorga, 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 llorga llorga, llorga, llorga edición, ruso, llorga, 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 llorga llorga, 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 llorga Gracias por ver el video